¡Suscríbete al canal! 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 No, no salió igual. Les dije que me decieran suerte. Bueno, no pasa nada. Vamos a ver. Vamos a armarlo. Ahí está. Y este lo voy a poner la parte de abajo primero. Ahí está. Este nos salió un repetido. Vean, es un lobo. Una calabaza lobo. Y ahora vamos con este. Desenme suerte de que nos salga diferente. Vamos a abrirlo. Vamos a saltarlo. Sí, nos salió uno diferente. Este es un azul. Igual lo atamos así. Y le ponemos la... Ah, vean, este es una calabaza vampiro. Ah, este está padre. Ok. Y la parte de abajo. Vean, es una calabaza vampiro. Está bonito. Este me gustó. Vamos con este. Díganme qué huevitos sorpresos son sus favoritos. De que han sacado algún personaje en particular que les haya gustado. A mí me gustó mucho cuando salió uno del chavo. Pero ya no he visto. Y estos vi de Halloween y dije, no. Estos de Halloween definitivamente tengo que comprar unos a ver qué me salen. Y vean, son puras calabacitas. No salió otro repetido. ¡No! Pero bueno. Vamos a ser positivos. No pasa nada. Esos los vamos a estar utilizando para decoración en la casa de Barbie. Así que... Puedo ponerlos en diferentes habitaciones. Así que no pasa nada. Uno en cada lado de la televisión podría ser. Creo que se vería lindo así. Pero vean. Me salió un Frankie. Ese es en rojo y es una calabaza Frankenstein. Y vamos con el último del día. Ya nos salieron dos repetidos. Vamos a ver este qué tal. Vamos a ver. Vamos a ver la cucharita. ¡No! No salió otro repetido. No puede ser. Nos salieron tres de tres y tres repetidos. Tres, tres, tres. Oh, wow. Ay, a ver. Ok. Ahí está. Pero fíjense que hasta eso. Como los quiero para mi casita de miniatura. Creo que me van a servir aún así. Aunque sean iguales. Porque los puedo poner como que en diferentes habitaciones. O como que uno del lado de la televisión del otro. O así. Entonces, no pasa nada. Pero vean. Este viene siendo un vampiro. O es una calabaza vampiro. Es esto. Y listo, mis hermosos. Estos fueron los que me salieron en esta ocasión. No tuve mucha suerte. Me salieron como que todos muy parecidos. Me salieron dos de cada uno. Pero bueno. Seamos positivos y pues igual los puedo usar. Les digo, en esta parte va el cordoncito y ya puedes colgarlos del celular. Pero yo no los voy a utilizar así. Yo los voy a utilizar como miniaturas para mi casita de Barbie. Y creo que están muy bonitos. Espero comprar más. A ver si me salen los otros diferentes. Este es porque nos faltaron varios. Vean. Nos faltó este que es como un zombie. Este que es como un jack. Este que es un gato. Este azul. Y este azul. Y este que está precioso. Vean. Este de la calabaza momia. Está genial. Solo salió este, este y este. Fueron los que nos salieron. El lobo, el vampiro y el Frankie. Pero están padres. Ah. Estoy viendo que se pueden mixtear. Y vean. Y puedo hacer monstruos completamente diferentes. Entonces puedo cambiar estos. Este con este. Este con este. Y vean. Así ya tengo monstruos diferentes. Sí. Está padre. Entonces ya los puedo hacer diferentes. No se me había ocurrido. Y de hecho aquí dice. Todo por no leer. Aquí dice. Mix and match cards. Entonces se pueden combinar. Pero están muy padres. De verdad me gustaron mucho. Y pues espero comprar más. Aunque creo que me gusta más. Cuando están así como que todos. De un solo color. Creo que. Se ven como raros así. Pero bueno. Aún así está padre. Pero bueno. Espero que les haya gustado este video. Déjenme saber en los comentarios. Cuál fue su favorito. Yo en esta ocasión. Creo que mis favoritos fueron los lobos. Los hace ver más como calabacitas siento yo. Porque son todos naranjas. Pero sí creo que los lobos. Me gustan mucho los lobos. Y este me gustó mucho. Me gustó mucho el vampiro. Pero. Creo que mi favorito definitivamente. ¿Qué les parecieron hermosos? A mí me gustaron. Sí me gustaron. Espero comprar más. Porque. Pues ya saben que me encanta Halloween. Creo que están. Están padres. Así que bueno. Pues. Espero que les haya gustado este video. Si te gustó. No dejes de suscribirte. Comentar. Dar like. Y. Si quieren que siga haciendo más videos de este tipo. Déjenme saber. Y si quieren ver. Cómo los arreglo. Cómo los pongo en mi casita de Barbie. Cómo decoro. Déjenme saber en los comentarios. Y yo con mucho gusto. Los quiero. Y. Cuídense mucho mis hermosos. Happy Halloween. Bye.